Un taxista y su pasajera aparecieron triturados en el interior de la unidad al ser embestidos por un furgón que se desplazaba a gran velocidad por el kilómetro 23 de la carretera norte. Vamos a contarles también que las víctimas esperaban en el interior del vehículo detrás del camión del percance del tráfico. Vamos a ver el reporte. A pocos minutos, pero a dos kilómetros de donde murió la enfermera, se registró otro aparatoso accidente. Una quíntuple colisión que dejó como saldo una pareja muerta y cuatro heridos, entre esto un menor de seis años. Según testigos, el accidente se originó cuando un camión cisterna cargado de combustible se estrelló en la parte trasera del taxi que estaba en la fila de vehículos estacionados, esperando que los policías realizaran el croquis del otro accidente. Esperarán que las no caigan, porque como ahora no podían poner nada, para que todas las completas, así no se quedara todo así. Ya, ya ahí afuera sí lo agarrasco. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a levantar, vengan. Para allá, para allá. Venga, para allá. Venga, vamos. Venga, venga. Vamos a ver. Aquí tiene prensado. Aquí. Quiero ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Está muy pesado. Suave. Suave. Levanta de la cadera. Vamos. Cuatro. Dos, tres. Ya. Mira, mira, mira. No hay que revisar ahí un zapato de acá. No hay que llevar. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado ahí. Listo. Para adelante. A ver, dos, tres. No, no, no. Por más de 20 minutos, los bomberos y Cruz Rojista batallaron para extraer los cuerpos que estaban prensados en las latas retorcidas del taxi. Sí, lo que pasa es que estaban bien prensados y se usaron dos tipos de máquinas para extraer los cuerpos. ¿Y cuántas personas fueron en total que ustedes rescataron del vehículo? Bueno, en total fueron dos personas. Estaban esperando otro accidente que había adelante. Cuando vienen, estos estaban estacionados. Cuando el camión vino y le pegó al taxi y colisionó, fueron cuatro choques que hubieron. Fue múltiple colisión entonces. El camión fue el que impactó al taxi y lo mandó a estrellarse con el otro. Sí, sí, así es. ¿Cuántas personas venían a bordo del taxi? Había el chofer, toda la esposa, aquella que está sin cabeza, el muchacho, que es un pasajero, y un niño lesionado y una muchacha. O sea, fueron dos personas las fallecidas, las otras tres iban graves. Iban graves. Estábamos estacionados y de repente solo sentimos el impacto, ahí que el cabezal metió al taxero. Eso es lo que te puedo decir. Pero aquí ya estamos, teníamos alrededor de tres minutos, un muchacho en una moto, que el testigo visual fue el que se hizo a un lado, porque cuando miró el choque se hizo a un lado, el brother. Hasta ahí no salimos, salimos lesionados y nos salimos a ver qué había pasado, y cuando miramos fue el gusto. Los fallecidos fueron identificados como Juana Morales Alonso, de 45 años, y Armando Quintanilla, de 39. En el lugar se conoció que la fémina era docente de un colegio público en Ciudad Sandino. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, mientras el conductor del camión Cisterna, señalado de vocacionar la tragedia, sería trasladado al Distrito 10 de Ciudad Sandino. Con imágenes de Harold Montiel, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.